Somos los iniciadores de las cumbias, Luke y Wepa y las cumbias Wepa en todo pueblo. Yo no tengo la culpa, así es este pedo, ya que me copé no es mi pedo. Vámonos a bailar un éxito. 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 ¡Gracias! 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 El papá son feo y su amor sushi La papá son feo de arcilla El papá son mario, sube Todo, 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 todo Todos los matos colgan Y el papá son tortas Todos los tatuajes ¡Játele! Ya que se acompaña Todos los ayayines Ocho, dos, uno El papá son loco, el putin ¡Joy, mata, el puñeto! ¡Játele! 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 Venga, el famoso rulo perro, el sombra, toda la banda va a los huiles, y separarles forever, y toda la gente, y antes está tan hermosa, toda la banda, la chica, todo es, y que suene la raza, con la palma arriba. Huepa, 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 huepa. Y que suene Chukinindo. Venga, Chuchito. Pide que le toquen huepa. Pide que le toquen huepa. Átale, Chuchito, vela. Pide que le toquen huepa. Chuchito, huele, huepa. Que haganproducto. Chuchito, huele, huele, huele. Pide que le toquen huele un poquito mucho a doble huele. Cruchito, huele, huele. Esto te da precision diese shine. Y como es que el nombre Más amicor Guadalajas, jaraones, la sombra y el reto, el kirin se griega, el canso es la bandita, hay quien va a saber que el noro de tu, el kirin en chale y trance, con los lices, el piti, con el doble. Ahora los vados, coba, abren sus ramitas, sonido, 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 arquitecto, manía, cual famoso, sonido, 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 AMENA, JAR, BELINFOR doble sonido, sonido, sonido tidi, sonido, 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 sonido. El cambio ha llegado, el cambio ha llegado. Bueno pues un saludo, saludo para Daniel, para Pocho, para Chucky, para el famoso Darky. Alfredo, la banda de San Peter. Bueno pues amigos de estos, estamos grabando el disco compacto, número 2 para toda la banda. Gracias al famoso Chukicuepa, que está presente aquí en la cabina de Sonado. La cara la más fuerte sobrevive entre los más grandes, el nombre se escribe, el alito, muchos guerreros de Leitanco. Un saludo, un saludo para el famoso Rambo y su rampito presente, su esposa Mari y todos los vatos, un saludo para uno de mis grandes seguidores, un saludo para Sandy, para Cumbias, los aficionados a... Hola, 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 hola Jesús. Como no, la mamalucha, la campeona de los precios. Un saludo dice, para saludar la policía de la peluita, la rola de la chica de la vilifalda para Yair y toda la banda. Ahora vamos a intentar complacer algunos temas que nos están pidiendo, siguen comprando. Aunque estamos entrando en la recta final de nuestro disco, los vamos a intentar complacer. Para primos manganeros que acaban de llegar, para Boco, Turco, Ayocote, el pájaro, el concú, desde Patitas, Trinca, Bonchitas, para Lali, Valentina, Yonekan, Bonchis, para la esposita, Adi. Michal, Bariba, Dani, para Parinta, Vivi, para Mabilucas, un saludo para Mabiluski, Zacatillo, para Polinones, Rachuelito, el famoso Renacuajo, para Choi y el Nenuco en este programa, en esta era una ocasión. Gracias. 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 Gracias.